¡Acabo de ver a mi hijo! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Yo acabo de ver entrar a tu esposa con la tal Ignacia. Sí, ya lo sé. Oye, Manuel, los veladores están yendo. Y si los guardias se fijan en nosotros, es muy peligroso. Tenemos que quedarnos. ¿Qué? Sí, nos vamos a esperar un rato y al rato voy a intentar volver a entrar por atrás. Es muy peligroso. Eso vamos a hacer, Silvano. Pero yo también quiero ir, mamita. Bueno, bueno, está bien. Eh, bravo, bravo. Trae su sombrero, por favor. Sí, señora. Vente, mi amor. Eso, vamos. ¿Quieres que te compre una nieve, mi amor? Sí, también quiero una nieve. Yo voy contigo, hija, porque a tu tía le dio flojera. Sí, mamá. Vámonos, mi amor. A ver. A ver. Ahí. 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 Mira, Manuel. Mira, Manuel. Dios. Dios, son tres años que sueño con este momento. Amor. 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 ¡Gracias!